Cajas recicladas Yo reciclo una caja pequeña de cerezas Yo pinto la caja con una brocha Yo pinto con pintura rosa Yo pinto con pintura azul Yo pinto con pintura verde Después pongo la plantilla y pinto con otro color Yo pinto encima de la plantilla con un pincel Yo pinto dos cráneos y cuatro iguanas Yo pongo purpurina con la mano Y las cajas están recicladas y terminadas Agur Y las cajas están recicladas y terminadas Y las cajas están recicladas y terminadas Y las cajas están recicladas y terminadas